Música Bueno, desde el departamento y desde nuestro grupo desarrollamos una labor de divulgación y de difusión de nuestros trabajos a través de diversas líneas. Una a través de la formación, otra a través de un sistema de vídeos en la web, que es un canal de televisión que se llama demografia.tv, donde se pueden ver los cursos que hemos desarrollado dentro de este departamento en los últimos años, con conferencias de los principales expertos en el mundo en temas de demografía. Desde el efecto de los antibióticos sobre la salud o aspectos como el envejecimiento, la evolución de la población en China en la actualidad o el tema del sistema de pensiones, todos esos aspectos se cubren dentro de este ciclo de conferencias, que el último que hicimos fue en colaboración con una empresa, con un banco, que es la Fundación BBVA, que estuvimos muy contentos en que colaboraran con nosotros para desarrollar este ciclo de conferencias. Aparte del ciclo de conferencias, desarrollamos mucha actividad dentro de la Semana de la Ciencia y Ferias de Madrid por la Ciencia, porque creemos que la difusión de los aspectos relacionados con la población se deben introducir ya en la escuela. La gente tiene que empezar a conocer los aspectos que están relacionados con la evolución de la población desde un punto de vista científico, no desde el punto de vista de la divulgación que ven normalmente en televisión o en cualquier otro sitio. Por otro lado, tenemos bastante actividad en redes sociales. Estamos presentes en Twitter con varias cuentas, Demografía CSIC, Población CSIC. Y tenemos también blogs dentro del departamento, Envejecimiento en Red y Apuntes de Demografía, que cubren diversas fases o diversos aspectos. Uno más centrado en el envejecimiento, más enlazado con Antonio Avellán y el trabajo que realizan en su grupo, pero nuestro grupo también colabora con él. Y en el aspecto de Apuntes de Demografía, muy enlazado con el trabajo que realiza Julio Pérez, del departamento y que básicamente introduce material y difunde algunos de los aspectos que desarrollamos dentro del grupo de investigación y también de nuestros proyectos. En relación con las nuevas tecnologías, nosotros apostamos ya desde el año 2007-2008 en la creación de esta plataforma de difusión de nuestros cursos de posgrado a través de la página web. A partir de entonces tenemos esa información. La infraestructura de datos espaciales histórica de la ciudad de Madrid es otro de los aspectos que es un proyecto que ha llevado tiempo, un proyecto que se inicia en el año 2006 y que se culmina, se presenta en el año 2013 y que está a disposición del ciudadano y libremente. Y quizás sí que echemos de menos la posibilidad de mayores colaboraciones en el desarrollo de aplicaciones dentro de lo que podría ser la infraestructura de datos espaciales, desde el punto de vista de la accesibilidad, desde el punto de vista de la difusión de ese tipo de resultados a través de otras plataformas móviles, que nosotros hemos hecho experimentos como tal en su desarrollo, pero nosotros somos un departamento de demografía, un departamento de desarrollo de aplicaciones móviles y también la vinculación de esas empresas en los aspectos de manejo, digitalización y trabajo con grandes bases de datos, que sería el caso del registro longitudinal de población de la ciudad de Madrid, que creo que es una infraestructura única en el mundo y que es uno de los proyectos que se puede realizar en España, que se puede realizar en Madrid y que muy difícilmente se puede realizar con ningún otro tipo de ciudad en Europa, principalmente porque no tienen los datos, los datos o les faltan o tienen algún problema y no tienen la riqueza de fuentes que se conservan en la ciudad de Madrid para poder ser cruzadas y al mismo tiempo vinculadas a una cartografía con un nivel de detalle muy rico y que se pueda poner a disposición del público en general de la manera que lo estamos haciendo.